Hola, ¿qué tal? Estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para las siguientes horas y el día de mañana. Les comento que un canal de baja presión se extiende sobre los estados del norte, centro, oriente y sureste de la República Mexicana y otros sobre la península de Yucatán. Ambos sistemas interaccionan con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionando esta tarde lluvias puntuales muy fuertes en zonas del estado de Chiapas y de Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en el oriente de Guanajuato, en el estado de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Es importante mencionar que estas lluvias podrían ocasionar encharcamientos, incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en las zonas bajas de los estados que les acabo de mencionar. Asimismo, estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. También estamos pronosticando la formación de torbellinos o tornados sobre los estados de Chihuahua y de Coahuila. Para el día de mañana, este sistema de canal de baja presión persistirá en el interior de la República Mexicana y otros sobre el sureste del país, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos sobre los estados del norte, noreste, centro, oriente y sur de la República Mexicana, siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas. También estamos pronosticando rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con probabilidad de tolvaneras sobre los estados del noroeste y norte del país. También un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius sobre los estados del noroeste, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Ya para finalizar, en el Valle de México estamos pronosticando un ambiente fresco por la mañana de 15 a 17 grados Celsius, mientras que por la tarde el ambiente será caluroso con una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius. Y también estamos pronosticando algunas lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Y bueno, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaya Aguirre.